Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como actualizar Google Play Store Así que pues vamos por ello, bien vamos a irnos a lo que es Play Store y una vez estemos en Play Store Vamos a irnos a nuestro icono en la parte superior derecha, vamos a darle clic Y después vamos a irnos a la parte donde dice configuración Una vez estemos aquí vamos a irnos hasta la parte donde dice información Damos clic y aquí nos va a aparecer actualizar Play Store Simplemente para actualizarlo le damos clic y se actualizará a la última versión de Play Store Y bueno chicos pues espero les haya ayudado este pequeño video Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios Y ya saben si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube